9 y 51 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele, momento de la última entrevista de la mañana. Así es, en el mes de marzo, CELIN Uruguay, que es una empresa que se dedica al desarrollo de oportunidades comerciales con emprendedores, lanzó una campaña que busca promover la equidad de género a través de la autonomía económica. Y con el lema de, sin autonomía económica no hay igualdad, se busca dar entonces visibilidad a las realidades detrás de los productos producidos y confeccionados por una red de emprendedoras mujeres. Para hablar de este tema, recibimos ahora entonces a Fabiana Ascensión, que es líder del equipo de innovación y desarrollo, y también a Paola Badiola, que es encargada de comunicación. Bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. Hola, buen día. ¿Cómo están? Tal vez la primera pregunta para ubicarnos bien en el tema es, ¿qué hace CELIN Uruguay? Bueno, CELIN es una empresa que no trabajamos solamente con mujeres, sino con emprendedores de todo el país. Trabajamos con más de 500 emprendedores, donde el 82% sí son mujeres. Entonces, por nuestra génesis y por el mercado con el que trabajamos, naturalmente hay un apego al género, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros sentimos y trabajamos por la autonomía económica de mujeres y de hombres también. En el caso de las mujeres principalmente, buscamos la autonomía y la equidad. Sentimos que sin autonomía económica no hay equidad y la manera de que los distintos emprendedores de todo el país lo logren es teniendo herramientas de comercialización. Y CELIN trabaja especialmente ahí. Nos metemos en ese cuello de botella, que es un cuello difícil, desafiante, pero muy gratificante. ¿Y a través de qué acciones logran alcanzar ese objetivo? Y bueno, nosotros lo que hacemos es llegar a que los emprendedores no tengan desarraigo territorial, puedan trabajar desde los distintos lugares del territorio del país y buscarla a gran escala. O sea, que puedan comercializar a gran escala a diferentes empresas. Para eso, nosotros decimos que somos conectores de mundos, ¿no? Porque por un lado tenemos la realidad de los emprendedores de distintos pueblitos de todo el país que sí son capacitados por otras organizaciones y demás. Y nosotros nos metemos en la comercialización de esos productos. Y por otra parte tenemos a las empresas, que las empresas están comprando con impacto y están haciendo realmente impactando en su economía y en la economía a la que nosotros apostamos, ¿no? Que es una nueva economía, una economía con equidad. El llegar a poder colocar los productos en distintas empresas para poder rendirlos, ¿ese es el mayor problema de los emprendedores chicos o los que están más lejos de las ideas? Sí, la escalabilidad quizás. Sí, 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 sí. Ay, perdón. No, dale. No, es que en realidad nosotros lo que hacemos es trabajar desde los dos lados, como bien dice Poppy. Pero en realidad tenemos un abanico enorme, digamos, de acciones y de estrategias que utilizamos como para, muchas veces es la mejora del producto, el desarrollo de determinadas capacidades, pero sobre todo la detección de oportunidades, de un lado y del otro. Nosotros lo que hacemos es captar qué capacidades tienen estos emprendedores, es como todo ese scouting de qué es lo que tenés. Y no solo a veces el producto, a veces nos damos cuenta que hay personas que tienen muchas habilidades y que por la realidad en la que están inmersas o lo que se les presentó como posibilidad, entendieron que solo pueden hacer eso. Y lo que nosotros vemos es un poquito más allá, es decir, vos tenés una capacidad acá, tenés un valor y nosotros quizás, ahí entra un poco mi trabajo, decir, bueno, qué oportunidad le podemos dar a esta capacidad de desarrollo, en qué tipo de productos también podemos volcarlo. Y bueno, desde el lugar de la empresa también es decir, qué necesidades pueden tener ustedes que nosotros podemos cubrir con estas habilidades. ¿Podemos poner algún ejemplo concreto de cómo ha funcionado esto? Sí, sin dudas. Ay, son varios. Pero por ejemplo, en este caso tenemos, el tema de la costura es algo, lo textil, es algo que trabajamos mucho, sobre todo porque es algo que tiene un gran impacto en una comunidad, sobre todo de mujeres rurales, literalmente, y lo digo con total propiedad, nosotros trabajamos con personas que muchas veces están en el medio del pueblito, en el medio del campo, con poco acceso a materia prima, a capacitación, a maquinaria, y de repente venimos nosotros con una empresa que decide hacer una acción de merchandising o una compra de merchandising, y decimos, bueno, qué tipo de producto, a veces es algo muy simple, como una bolsa, una tote, pero hay veces que son productos que decimos, cómo adaptamos esto que ellos necesitan, en el caso, no sé, la lanchera, nosotros no hacemos, o sea, nosotros somos un constante laboratorio de productos, y nos volcamos a estas costureras que de repente hacían, muchas trabajan haciendo ropita de bebé, o lo que pueden vender en el pueblito, pero se manejan muy bien con la máquina, y decimos, ¿te animás a desarrollar este producto conmigo? Porque yo soy diseñadora industrial, pero le digo, no soy costurera, entonces nos nutrimos de eso y decimos, bueno, desarrollemos este producto para presentar, y a raíz de eso se escala. Y esa costurera, hacer 300 lancheras, para ella es imposible, lo que lleva a derramar en otras costureras de la comunidad, y muchas veces de otras localidades cercanas, o no tan cercanas, y lo que Selena hace es que eso sea posible, esa logística de conectar unas con otras y decir, tenemos esto para hacer, una sola no lo va a poder hacer, las conglomeramos, las capacitamos, muchas veces el tema de la tecnología y estar en la digitalidad de hoy, también actuamos ahí con nuestros programas de desarrollo territorial, entonces lo que hacemos es como abrir esa puerta, que lo que ellas hacían en un espectro muy pequeño, termina un producto en una empresa, que muchas veces también termina en obsequios que se van al exterior, y bueno, pongo el ejemplo concreto, esta lanchera, que termina yendo a una producción de un volumen de 300 unidades en un pedido, y que muchas costureras están en talleres, arman talleres, y hacemos una cuota en un lado, otra cuota en otra localidad. ¿Y a través de qué canales puede alguna persona interesada contactarse con ustedes para sumarse a su proyecto? Y directamente con nosotros, nos puede escribir a nuestro mail, nos puede... Selin. 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 Info. Selin.uy. Sí. Es uno de los mails. Y bueno, y hay... Por las redes. Selin, que se escribe con doble L. Sí, S-E-L-L-I-N. Sí, no, es importante eso que decía Fabi del cambio, ¿no? Porque nosotros, Selin es una empresa de triple impacto, que buscamos impactar y buscamos ese cambio. Una vez que uno es consciente y corre el velo de la conciencia social, es como muy difícil volver atrás. Entonces, nosotros estamos convencidos de que Selin, junto con otras empresas, podremos lograr ese cambio, esta nueva economía que buscamos. Y realmente, cuando Fabi cuenta estas historias de, bueno, de las... En este caso, de las costureras trabajando juntas y en comunidad, realmente detrás de cada producto hay historias. ¿Cuántas costureras hicieron las 600 lancheras, no? 300. 300. Las 300. Lo que pasa, en este caso, yo no estoy en la parte de operaciones, pero te puedo decir que por lo menos un taller de unas 15 costureras estuvieron involucradas. Lo que me pasa a mí es que me pierdo. La realidad es que desde el año pasado hasta ahora, por suerte, hemos tenido un gran crecimiento en volumen. Era lo que nosotros apostamos a decir a las empresas. Es un desafío hacia nosotros, que lo volcamos hacia los emprendedores, pero que también decimos, bueno, es posible generar volumen, escalar esta producción. Entonces, hemos desarrollado distintos talleres, como quien dice, y a veces estamos. Que la lanchera, a veces agarran lancheras, a veces agarran la bolsa, a veces agarran la cartuchera, van saliendo. Entonces, yo hoy, no te podría decir, pero te puedo decir que tenemos mínimo 15 costureras que estuvieron en esta producción. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero bueno, muchas felicidades por el proyecto y ojalá esta campaña también logre los mejores resultados. Bueno, gracias. Muchas gracias.